50 brigadas realizarán un rastrillaje epidemiológico en Guarnes durante 7 días. Además, desinfectarán calles y domicilios. En el municipio de Guarnes comenzó el rastrillaje casa por casa con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus. Este miércoles y hasta el jueves le toca al Distrito 1. Así lo dio a conocer la alcaldesa Juana Araúz. Tenemos 50 médicos, entre militares, policía y funcionarios municipales. Estamos trabajando con 350 personas. Tenemos 50 mil kits de medicamentos para llegarle a la población guarneña el puerta a puerta. Bueno, la duración de los días son 7 días, 2 días en el Distrito 1, 3 días en el Distrito 3, 2 en el Distrito 2 y después nos dedicamos a las comunidades. En las calles se estaban fumigando personal de la alcaldía, como también se hacía la desinfección de casa por casa. Se le estoy entregando medicamentos a la persona que veo que tiene un poquito de tos, le doy un espector antes. Si tiene, me dice que algunos han presentado un poquito de fiebre, le doy ibuprofeno. Esos remedios que son esenciales para combatir el COVID. Esta operación está denominada Todos por la Vida. Se está realizando un rastrillaje domicilio por domicilio con la finalidad de que la población tenga una asistencia sanitaria. A la par, el Ejército está contribuyendo con el sistema de seguridad y el patrullaje en todo el Distrito 1. Se han desplazado 120 efectivos para realizar esta actividad en coordinación con el Comité Operativo Municipal de Emergencia del municipio de Guarnes. Son diferentes brigadas que se encuentran haciendo este rastrillaje casa por casa en el municipio de Guarnes. Durante este día, miércoles y jueves, le toca al Distrito 1. Posterior a la visita, se pone un sticker en el domicilio para que sepan que esa casa ya fue visitada por el personal médico. Y nos vamos en vivo hasta Guarnes. Yerco Evara tiene todos los detalles de este rastrillaje. Adelante, Yerco. Muy buenas tardes. Nos encontramos en este momento nosotros en el municipio de Guarnes, en la Plaza Principal. Vamos a hablar con la Secretaria General de la Alcaldía, María Esther Flores, para que nos dé detalles. Con este rastrillaje, secretaria, que se ha iniciado, ¿cuántas brigadas y el objetivo en sí que se tiene? Bien, buenas tardes. Informar a toda la ciudadanía, a toda la población de que Guarnes, el día de hoy, miércoles y mañana jueves, está llevando a cabo el rastrillaje que es la visita médica denominada Asistencia Sanitaria Municipal, en cada uno de los hogares de nuestra provincia. El día de hoy y mañana será todo lo que comprende el Distrito número 1, con 50 brigadas que están conformadas por médicos, enfermeras, así también con militares y personal municipal. Este trabajo se ha previsto para que la gente en sus casas pueda tener la atención médica para luchar contra esta pandemia denominada el COVID que nos está atacando a todos y hacer un trabajo responsable, tal como lo ha indicado nuestra Ejecutiva Municipal, la señora Juanita Araúz. ¿Cómo calificar esta media jornada del primer día de rastrillaje? Quiero agradecer a la población guarneña, de verdad, porque está en casa, está esperando la visita de los médicos en casa. Es de verdad digno saber de que estamos esperando todos los hogares ser atendidos por nuestros médicos, profesionales médicos, quienes le ponen el hombro y la lucha para poder encarar esta pandemia en Guarnes. Y esperemos siga toda la jornada así, también mañana tener un día exitoso para que la gente pueda ser asistida con los médicos. Y tanto también cuidando y precautelando la salud de los guarneños, es que se está haciendo también la fumigación, asimismo la desinfección en cada uno de los hogares de nuestra querida provincia. Secretaria, si es que podemos dar los demás días en los distritos donde van a estar fumigando, ¿y qué va a pasar con la atención de los centros de abastecimiento, mercados y también de los bancos o entidades financieras? Entendiendo de que la gente tiene que estar en casa esperando la asistencia médica, se ha decretado a través de un decreto municipal 35 de que en Guarnes los bancos y mercados, los días que corresponden en cada distrito, no haya funcionamiento. Es por ello que el día miércoles y jueves en Guarnes no hay ninguna atención en entidades financieras, ni tampoco en los mercados, lo que corresponde al distrito número uno. Así también será el día viernes, sábado y domingo en el distrito número tres, que es un distrito extremadamente grande. Obviamente sabemos que por decreto nacional el sábado y el domingo ya son paralizados. Y el día lunes y martes se pretende llegar a todo lo que compone el distrito número dos, que es la zona de Valle Sánchez, Terracor y parte de Guarnes que corresponde al lado oeste. Muchísimas gracias. Entonces las palabras de la secretaria general del municipio de Guarnes con respecto a este rastrillaje que se ha iniciado ya casa por casa en todo este municipio. Con este informe retornamos hasta Estudios.